Muy bien, estamos nuevamente con el señor Fabio Pirquio. Fabio, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Fernando. Muy bien. Y vos, agradecido que hayas venido nuevamente para mostrarte algo nuevo de material que estamos escribiendo. Hoy cambiamos de lugar. Hoy estamos dentro de lo que es el Fortín. Dejamos la pulpería porque la gente está trabajando. Exactamente. Están trabajando, reconstruyendo el techo. Hoy estamos en lo que es la comandancia, la réplica de la comandancia del Fortín Navarro. Bien. Gran parte de la historia está acá adentro, aunque sea la réplica. Comentame un poquito qué tenés en el hombro. Lo que estamos acá teniendo en el hombro es una media manta. El motivo que se llama media manta es porque es una medida a la mitad de un poncho y sin agujero al medio para pasar sobre la cabeza. Ah. De bicuña. De bicuña. Es un material fino, pero a su vez es abrigado e impermeable. Sí, estábamos hablando fuera de cámara de que no se sabe cómo lavarla, ¿no? Para mantenerla limpia. Exactamente. Es un problema. Yo creo que la limpian a seco, en tintorería, igual que los sacos, una cosa de esas. Hay un... hasta ahora, tan delicada que es por el color. No, no la he lavado nunca. Exactamente. Pero, este... por eso la cuido de... de como es, de ensuciarla, la traigo protegida y la usar en el momento oportuno. Es más que nada, viste, a veces para eventos a la noche y qué sé yo, para la tirada sobre el hombre. Inclusive sirve de bufanda, que es una cosa muy importante porque protege el cuello, que ha sido también usado en su momento, calculo yo, que esto es moderna, pero es sobre el formato de una antigua, de lo que era un ponchito inglés, ese tipo de cosas. Bien. Fabio, comienza la segunda parte. Exactamente. Ahora vamos a comenzar la segunda parte en un principio con los medios de transporte y comunicación en la época del Virreinato. ¿Cómo empezamos? Empezamos un poquito a hablar de esto porque en todas estas épocas tuvo gran participación el gaucho. No hubo otra persona que hiciera ese trabajo. El primer medio de comunicación fue el chasqui. El chasqui que consistía en el hombre de a caballo que iba llevando la correspondencia de un lugar a otro, que inclusive era muy usado por los ejércitos, porque las partes de la patria se fueron manteniendo y manejando a través de los chasquis. Inclusive, algunos había que iban en pliegos lacrados y otros iban en la memoria del chasqui. Sí. En la memoria. En la memoria. El hombre se le confiaba en su fidelidad al chasqui criollo en su memoria, porque el hombre en su memoria llevaba algo que era imposible de que pudieran robárselo. Claro. Un pliego lacrado se lo podría robar el enemigo. Exacto. En cambio, en la memoria era imposible, más contando la fidelidad del gaucho. Y bueno, en esta situación, digamos, el gran apoyo fue las postas, de donde podía recambiar caballo y descansaba si podía, si no seguía camino. Pero, lo principal que tenemos que destacar del chasqui es que era vaquear en un rastreador. ¿Por qué? Completo. Completo, porque tenía que conocer la rastrillada, conocer los lugares, conocer las aguadas, conocer los arroyos por donde cruzarlos, los ríos, todo. Y a su vez luchar contra las inclemencias climáticas. No te olvides que estamos hablando de dormir al aire libre, de peligro de los indios, inundaciones, quemazones de campo que había, todo ese tipo de cosas que eran en la época de los indios, existían los malones. Su gran apoyo fueron las postas, que las postas estaban ubicadas, a ver, estratégicamente, cosas que pudieran ir recambiando de caballo, remudando de caballo, que era donde lo esperaban. Y seguir viajes, si no era necesario descansar. Según la emergencia. Claro, según la emergencia, porque eran todos parte de ejército, pero parte de la patria se manejaron en chasqui. Inclusive, hay una historia de un chasqui que hizo una proeza muy importante que fue llegar de Salta a Buenos Aires en ocho días, con el tema de manifestar el apoyo de Güemes a la Revolución de Mayo. Llegar al Cabildo, que fue Calixto Gauna. Que se dice que la avenida Gauna, modificaron el apellido, pero fue en nombre de Calixto Gauna, el nombre Gauna. Eso es lo que se dice. Eso fue una modificación, pero se dice que Gauna es en homenaje a este famoso chasqui. O sea que en ocho días se recorrió media Argentina. Media Argentina en ocho días, recambiando caballo y sin parar. Acabar es fácil. Es fácil. Dicen que, bueno, las postas eran como todo un lugar rudimentario. Era un rancho, un aljibe, un pozo, un horno y todo como para darle un poco de abrigo al viajero. En definitiva, primero fueron los chasquis, después fueron carretas, diligencias, después ya más sofisticada fue la galera entre los medios de transporte. Y después lo que es transporte de cereal, carro, chatas, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, para darle un poquito más de lo que es la antigüedad, digamos, de nuestra historia, teníamos las postas, teníamos el chasqui. En lo que era transporte de carga, arrancamos con la carreta. La carreta, que era un carro de dos ejes, de gran porte, tirada por huelles. Que podían ser dos o tres yuntas de huelles. Estaban los pertigueros que iban de la lanza y uncidos a un yugo. Y después, con otra cuarta, tiraban los intermedios, digamos que eran los cuarteros. Y los delanteros, que se ponían en tres filas, cuando ponían las tres filas, que eran los huelles más conocedores y más mansos, que conocían el camino donde se iba. Todo era un movimiento bastante importante, porque necesitabas huelles de recambio, agregar huelles para pasar los arenales, para pasar los terrenos fangosos y todo ese tipo de cosas. Después, de la carreta, digamos, transporte de carga, para transporte de personas y pasajeros, apareció la diligencia. Era un transporte que tenía una caja, pero era tirada por caballos. Ya hablamos de otra velocidad. Y ahí se hacía... Otro confort también, ¿no? Claro, otro confort, ¿ya? Ahí se manejaban con las postas, lo estaban esperando con el recambio de caballerías, y se albergaba la gente también para seguir el viaje. Hay una cosa... ¿Qué año más o menos es eso ya? Eso, estamos hablando de 1780 aproximadamente. Empezó el movimiento de las comunicaciones. Así que en 1700, el chasqui... El chasqui, sí, ya estaba en 1800, ya estaba el chasqui. Y ya comienzan las carretas. Ya empiezan las carretas, después viene la diligencia, como medio de comunicación. Exactamente. Y después, esa carreta y la diligencia, perdón, aunque parezca mentira, había pasajeros de primera, segunda y tercera clase. Pero si eran dos asientos enfrentados. Bueno, pero había, en la parte de la caja, digamos, que entraban, era la primera clase. Después había una parte intermedia, al aire libre, que tenía asiento, que iba entre el mayoral, que era el que manejaba la carreta, o pescante del mayoral, que eran unos asientos bajitos de madera, pero al aire libre, que era la segunda clase. Y la tercera clase se dice que iba arriba del techo donde iban los equipajes. Esa era la forma de viajar. O sea, había boletos de diferentes clases ya en esa época. Ya en esa época. En esa época. Ya en esa época. Después, la que aparece es la galera, que era para un transporte máximo de 10 personas sin mercaderías, porque no transportaban otras cosas, y el transporte mucho más rápido. Claro. Y más confortable. Claro. O sea, estamos hablando de mejores asientos, forrados adentro, la parte interior, tapizadas. Era otro tipo de cosas. Era, pero solamente era usada por las clases altas para viajar. Porque se habla también de que los congresales, cuando fueron para la declaración de la independencia, tardaron 16 días en la famosa galera, en llegar a... ¿A Tucumán? ¿A Tucumán? ¿De Buenos Aires a Tucumán? De Buenos Aires a Tucumán, 16 días. Y gauna, 8 días a caballo. Y gauna, 8 días a caballo. De Salta a Buenos Aires. Claro, lo que pasa es que acá iban haciendo recambios, iban parando. O sea, pero se habla de ese tipo de distancia. Y otra cosa importante que hay de la época de la colonia, hablando de los transportes, del carro aguatero. ¿El carro aguatero? Claro, porque el carro aguatero, no había agua potable en la ciudad de Buenos Aires cuando recién se fundó. Y el agua se seguía extrayendo del río de la Plata. Claro. Hasta 1822 aproximadamente. El carro aguatero era un carro, digamos, conformado por tres vigas, dos cortas y una larga que hacía de lanza o pértigo, del cual iban enganchados los huelles, armados con clavijas entre sí y ruedas altas de 3 metros aproximadamente y un tonel. Tonel de madera, ¿qué hacían? Se adentraban al río, que la lógica era que tenían que meterse bastante adentro, por eso el tamaño de las ruedas. Aunque existían las avivadas que cargaban lo más cerca posible el agua y eran más sucias que las que sacaban del volado. Estaban apurados. Estaban apurados. Y después, con esa agua, venían por las calles, tocando la campanilla, el aguatero, que llegaba. Entonces tenía una manga de cuero, en principio, en la parte inferior del tanque y levantada hacia arriba, enganchada con una especie de clavo para que no se vuelque el agua. Y cuando venían las personas a extraer agua, con esa manguera le proveían el agua. Después se pasó a la canilla. En un método más sofisticado, ya abría la canilla, ponían el balde y ya estaba con el tema del transporte. Ya después, en 1830, aparece el tema de los carros. Con un par de señores ingleses, Bell y White, no podemos negar los ingleses. Aparece el sistema de carros de transporte, ya de distintos portes. Carros de dos ruedas, con caballos percherones, con un corralón o cuadra, como se le llamaba. Los caballos ya estaban alimentados a pasto y grano, cosa que era una cosa, un transporte sofisticado ya en ese momento. Para hacer los transportes de carga, digamos, dentro de la ciudad, que llevaban mercaderías, que llevaban esto y lo otro, y había de distintos portes. Esos son todos los transportes que hubo hasta ahí, hasta que después aparecen las famosas chatas cerealeras. Las chatas cerealeras... Las pequeñas chatas cerealeras. Ya eran de cuatro ruedas. Estábamos hablando de una rueda de tres metros aproximadamente, las traseras unidas con un eje, las delanteras más chicas, pero con un eje giratorio, lo que le daba versatilidad, y una caja de carga de entre 6.000 a 10.000 kilos, depende del porte de la carga. Que eran chatas pesadas, chatas de, calculo yo más o menos, por lo que sé, la documentación que hay de 4.000 kilos de tara, digamos, y tiradas entre 8 y 16 caballos. De ahí viene el tema de los caballos, las distintas disposiciones. Bueno, había caballos que tiraban del pecho, eso arrancábamos con caballos... La que tenía varas, era un caballo varero, enganchado del pecho, dos a los costados, que se llaman tronqueros. Adelante de eso iba otra fila, que eran los cadeneros. Todos tiraban por un sistema de aparejo, en los tiros de cadena, con una polea, que lo que hacía es enganchar de la pechera del caballo que iba atrás, seguir al de adelante. Entonces, ¿qué evitaba eso? Que uno tire y otro afloje. Claro. Había un contrapeso en la tirada de... de como es este... de que no viniera uno, uno tirara y otro no, entonces se balanceaba el peso y se equilibraba para seguir caminando. Después tenían en los grilletes de las ruedas, para tirar de las hinchas, los caballos que se llaman laderos, que era un basto muy rudimentario, con una bajera y una cincha, y esos caballos tiraban de las cuartas. Unas cuartas que se enganchaban y estaban tirando las hinchas de ambos lados. Y a su vez, dice que se enganchaban en las ruedas de atrás, en los grilletes también, otro juego más de caballos, digamos, que se llaman cuñeros. No tirando de las hinchas siempre. Sí, 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 sí. Y como si fuera poco, detrás tenían argollas de las cuales traían en caballos enganchados para agregar, en el caso de pasos complicados. Claro, sí, sí. Por eso podía ser de 8 a 16 caballos el tiro, depende del porte de la chata. Se iban agregando y siempre se traía algún caballo manso de andar porque era el caballo de juntar el resto de los caballos cuando se soltaban a la noche o algo por el estilo, porque también descansaban. No es que... Claro, claro. Y bueno, era su casa, digamos, lo que se llamaba el chatero. Bien. En 1930 ya estamos llegando al 1900. En 1900, con la carreta cerealera. Con la carreta cerealera. Que acá tenemos una de la cual tenemos que hablar porque es muy importante. Tenemos la luz del desierto. Exactamente. Que esa chata fue don Eduardo López que la adquirió en 1923. Ah. Y la última carga la hizo en Pedernales en 1969. Así que no estamos tan... No estamos tan lejos. Yo ya había nacido. El camión vino en el 1928. Claro. El primer camión. Ruedas macizas, pero cargaba mucho menos que una chata de estas. Claro. Entonces, ¿qué función cumplió la chata? El cereal se embolsaba en los campos porque se cosechaba con un sistema rudimentario a bolsa. No había la tolva cerealera ni el carro, no. La máquina que cosechaba, porque ya cuando habían las primeras máquinas, porque si no la trilla se hacía diferente. Se juntaba, por ejemplo, el maíz. Y lo juntaban a maleta y después lo desgranaban. Bueno, eso se embolsaba. Pero en el caso de los otros cereales, se llevaba la máquina trilladora al lugar. Que se engabillaba el trigo, todo eso primero, y se le sacaba, se separaba, digamos, la paja del trigo. Claro. Y se embolsaba. Bueno, las chatas cerealeras que cumplieron. La función de camión de ese momento, el transporte. Y después llega el ferrocarril también. ¿Qué pasa? Lo que hacían es el flete más corto. Exacto. Del campo a las estaciones que estaban los galpones cerealeros. Bueno, en el caso de esta chata de Eduardo López, se dice que llegó a tener una carga máxima de 11.000 kilos sobre el piso firme. Así que estamos hablando de que eran un transporte muy importante. O sea, fue el último medio de transporte hasta arribar al transporte motriz. Que en su momento convivieron el transporte, digamos, del primer camión con las chatas cerealeras. El motor y tracción a sangre. Claro, tracción a sangre con la tracción motriz a combustión. A combustión. Eso convivió en un momento, pero pues ya te digo, tenía más capacidad de carga una chata cerealera. 11 toneladas contra 3, 4. Claro, un camioncito de esa época era 3 toneladas, 2, 3 toneladas. En cambio, la chata, inclusive los camiones de esa época eran con ruedas macizas. O sea, de goma, pero macizas. Maciza. También, en el mercado de Hacienda, hay una chata que se usaba para levantar los animales caídos. Como siempre en el mercado, o sea, se caen animales. Hoy se levantan con una pala de esa tipo bocal, que es tac, los levantas y los tiras arriba de un camión. Bueno, en ese momento había una chata, que es poco conocida, pero que tenía cuatro ruedas, una chata liviana, con varas, y tenía una planchada que caía. Esa planchada tenía un cable que pasaba por una rondana. Entonces, el caballo que tiraba de las varas, tiraba del pecho, lo primero que hacía, que se mojaba la tabla esa cuando se tiraba el animal sobre eso y enganchaba, era mover la planchada, levantarla, y después, cuando llega a un punto de equilibrio, el peso mismo del animal cae sobre la chata y el caballo seguía tirando de las varas. Ah, hacía la misma, sin desenganchar, sin nada, tenía una corredera en la cual pasaba de tirar la planchada primero a tirar la chata, que era para moverla automática. Exactamente, el sistema automático que tenía. Igualmente se hacía el mismo proceso que se hace ahora, ese animal caído iba al deshuello, se estaba en condiciones, obviamente, que en ese momento no lo podemos aseverar, pero calculamos que sí, para ser faenado y distribuido por ahí en su momento. Ahora se usa para los frigoríficos de elaboración, en ese momento no sé cómo sería, porque no tenemos documentación, pero también existió eso. Fabio, todo esto lo vamos a encontrar en lo que es la primera parte de la segunda entrega. Exactamente, la primera entrega está completa, supongo yo que inclusive están los PDF para poder bajarlo y imprimirlo. Creo que en su momento se va a hacer un libro, con la primera etapa ya, así que bueno, eso lo tiene Raúl acá en Cultura, todo en sus manos, así que eso, ya de ahí para adelante, es la parte de él. Exactamente. Y esto también lo vas a encontrar en este cuadernillo educativo, informativo, en los medios estos de transporte de la época. El único agregado que yo le hice, porque no figuran en los medios del transporte, en lo que es esta entrevista, es la chata de levantar los animales caídos en el mercado, porque inclusive la he visto personalmente, está en un lugar, en un costado en el mercado de lo que se está desarmando, y cuando he hecho una, que estaba en el mercado, me llamó la atención para qué era, y entonces me explicaron los reservos de los más viejos, que los nuevos tampoco lo sabían, qué función cumplía, y la función que cumplía era esa, dice, mirá, hoy andan la bocat levantando, los animales caídos en el pecho. Y bueno, antes se levantaban también los animales caídos, así que todo tuvo un principio. Y bueno, esto yo creo que el tema del transporte y la comunicación, lo considero muy importante personalmente, porque en nuestra cultura gaucha tendría que saberse todo esto y difundirse, porque fue el gaucho quien lo hizo. Claro. Y todo lo que es... Y quién no, si no, ¿no? Por eso te digo, no había otra persona que pudiera hacer estos trabajos al aire libre, correr los peligros, los riesgos, todo, como lo hablamos en las etapas anteriores, de las estancias coloniales, de las vaquerías, de todo. Toda la participación, digamos, inclusión en los ejércitos, porque todos los ejércitos tuvieron su vaquiano, ahora estamos hablando que tuvieron el chasqui para hacer los movimientos, inclusive existía la inteligencia, la contrainteligencia en los ejércitos, calcula que San Martín, con el cruce de los Andes, hizo un montón de movimientos con vaquianos, con inteligencia, con contrainteligencia, con espías, con contraespías, que yo creo que eso fue lo que le dio la estrategia y la táctica de guerra y su formación militar, el poder haber realizado toda la proeza que hizo. Muy bien. Fabio, muchísimas gracias. No, por favor, Fernando, gracias a vos por siempre estar dispuesto a difundir esto y, bueno, también lo estamos haciendo en un lugar con historia para el pueblo. Exactamente. En la comandancia, en la réplica de la comandancia del Fortín San Lorenzo de Navarro. Exactamente. Gracias nuevamente. No, por favor, gracias a vos.